Conversando el carnaval con Eddie Matos Ahora cambiamos para el sector musical Y desde el sector musical en los abusadores del mambo Rudy Abel Madera ¿Qué es lo que no se pone ese nombre? Abelito, Abelito, según el RUNRUN ¿Lo que ustedes van a hacer hoy para la historia? No, no es algo para la historia Sino algo para que el público se divierta Tenemos como dos meses ensayando Acoplando porque tenemos una unión Tenemos los hechiceros Tenemos el mambo de vivienda Y nosotros que somos los anfitos y los abusadores Pero es una cosa que le guste al público Nunca competencia, siempre para divertirse Y para gozar y poner el nombre de los abusadores Y de vivienda y de Villa Duarte Con el mambo de los hechiceros por todo lo alto Que bueno, Abelito Ya es hora de que juntemos la música de Alibanda Y la grabemos Como se hizo en el año 2000 Con la gente de Ale Bouty y los Reyes del Mambo Es hora que retomemos ese Y comencemos a buscar un lado armónico Individualmente la estructura que tiene En el orden de lo percusivo ¿Qué te opinas de eso? Bueno, primeramente A la banda no le ayudan Porque tienen la mala mentalidad Se puede decir De que somos liosos No somos liosos Simplemente estamos sacando Los jóvenes del barrio A traer a los que se diviertan con esto El mambo de la Ibaba No tenemos ayuda de cultura Primeramente La gente que tiene que apoyar El movimiento no lo apoya Tenemos un departamento de carnaval Que no apoyen nada Entonces en vez de ir más para adelante Cada día vamos más para atrás Pero si tuviéramos unión Ale Bouty nos quedara chiquitos Bueno, ese es el reto Y sobre ese reto Dentro de un modelo de economía naranja Nosotros tenemos que reinvertir eso Y dejar a las autoridades de lado Y crear los productos Que ellos tengan Obligatoriamente que tocar la puerta Un mensaje para las próximas salidas Dentro de lo que es Esta edición 2019 De los años dorados De los diablos cojones del carnaval Bueno, no te lo pierdas Los abusadores siempre venimos Con algo nuevo El 16 de agosto Estamos en la salida de los villanos Saliendo de Villa Francisca A la 3 donde votaste Ahí te quiero ver Hoy no dejes de perdértelo Que lo que se va a hacer hoy Será para la historia Como usted dijo, Demato Gracias